Oh buen Ledba, ábreme la barrera para que pueda entrar, ábreme la barrera buen Ledba para que pueda entrar, ábreme la barrera, ábreme la barrera. Tan larga para yo que estoy penando, que antes de morirme ya me están llorando. Tan larga para que pueda entrar, ábreme la barrera, ábreme la barrera.